Muletas, cojeras, brazos vendados. Los cuerpos de los ocho menores que han acudido a declarar esta mañana reflejan la tragedia que han vivido. Las familias están muy afligidas y que lo están pasando muy mal. Hoy han tenido que revivir la pesadilla, dar detalles de lo que ocurrió, pero apenas se acuerdan. Han preguntado del accidente, pero no se acuerdan de nada. Uno a uno han ido entrando en los juzgados de Castuera. Son las primeras declaraciones de la instrucción del accidente de bus en el que morían cinco de sus amigos. Van corroborando las tesis de la defensa. El abogado del conductor de la excavadora pide el tacógrafo del minibus y un informe de la velocidad a la que conducía el chofer. Mantiene que su defendido puso el intermitente y que las drogas no influyeron en su maniobra. Porque una persona puede tener en su organismo restos de sustancias y sin embargo no haber conducido bajo esas influencias. Dio positivo en cocaína y cannabis en las pruebas de saliva, pero en las de sangre, cuyas muestras fueron tomadas horas después, su cuerpo ya había metabolizado las drogas. La cantidad consumida, la pureza consumida, el tipo de droga, el metabolismo de la propia persona, que es diferente de unas a otras, todo eso hace que esos tiempos de permanencia de la instancia del organismo pueden ser más cortos o más largos. Este nuevo informe del Instituto Toxicológico de Santiago es muy favorable para el acusado. Esta prueba haría, por así decirlo, dudar al tribunal de la fiabilidad de la segunda toma, la de saliva. Además, por tratarse de un punto negro en lugar de los hechos, van a pedir responsabilidad civil a la Junta de Extremadura, la misma junta que se ha personado como acusación particular.